¿Y qué? Paz, chavalaría, bienvenidos a nuevo video y bienvenidos al nuevo walkthrough que tendremos en el canal Vamos a jugar Tomb Raider Definitive Edition Tengo este, tengo el... No sé, creo que tengo la segunda entrega Que sí, Rise of the Tomb Raider Me falta el último, pero bueno De momento vamos a jugar este, vamos a jugar el siguiente Y vamos a jugar esta historia de Tomb Raider Es un juego... Creo que esto es un... No sé si es un remake o un remaster Supongo que será un remaster, sin más Y... Y bueno, vamos a jugar esta historia, ¿no? Vamos a darle Vamos a darle, es que no hay nada más que esperar Nunca he jugado un Tomb Raider y... Dificultad normal, eh No lo vamos a calentar mucho Parece que tiene sonido al mando Que la grandeza está en lo que hacemos No en quienes somos Por fin podía dejar mi propia huella Y buscar aventuras Sin embargo Ellas me encontraron a mí Tremenda hostia Ah, pues... Pues muy bien, ¿no? En los peores momentos Cuando vemos nuestra vida en un segundo Encontramos algo Algo que nos da fuerzas para continuar Algo o alguien Algo que nos impulsa Algo que nos impulsa ¿Qué? Algo que nos ha dado ¿Qué? Algo que nos ha dado No sé si es una ubicación real. Anda, mira, voy a llegar a la tierra. Joder, no lo escuchan, tío. Tío, me ha asustado. ¿Qué? ¿Quién ha atacado? Bueno, estábamos en un buque, ¿no? De repente el buque... ...ha tenido accidente o algo y se ha abierto en dos. Y ahora nos están arrastrando. Hemos llegado a la tierra. Alguien o algo... ...nos ha golpeado. ¿Qué es esto, tío? Han colgado, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, puedo balancear. ¿Quién nos ha colgado aquí? Puedo seguir balanceándome. Choco con esto, pero... ...hemos quemado esto. Vale. Ah. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué eso se está quemando? ¿Qué hemos ido también? ¿No lo sé? No lo sé. Sí, vamos a tener que cavar el nuestro, ¿no? Toca, toca. Ahí, ahí. ¿Ojo? Terrible, ¿eh? Me ha doliado a mí, ¿eh? Joder mía. ¿Pero dónde estamos, tío? ¿Qué tipo de caníbales hay aquí? Pero que hace otro tío había colgado. Pero, 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 ¿dónde estamos, tío? Primero, ¿cómo no me había escuchado antes de gritar? Y segundo, ¿qué es esto, tío? Ah, el subtítulo. ¿Le pongo subtítulos o qué? Tiene de pantalla, ¿podemos poner subtítulos? Brillo. No, brillo no. Voy a dejar subtítulos. Venga, vamos a poner subtítulos. Vamos a poner duros. Nueva herramienta obtenida. Ojo. ¿Puedo meterle fuego a esto? Sí, efectivamente. Retrocede, retrocede, que te quemas. No, no me he dejado de retroceder. No, no se voy. Sí, hombre. Algo de ruido has hecho. Instinto de supervivencia. A ver. Hay un barril, hay unas telas por ahí, ¿no? Para esto del L1, ¿qué pasa? Le doy. Se quita solos. Dándolo luego otra vez, no se quita. Si me muevo se quita. Ah, vale. Si me muevo se quita. Vale. Aquí podemos otra vez, meterle fuego al palo. Ok. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha caído una botella ahí? Vale. Me decía que subiese, ¿no? Aquí. Aquí. No, no se como se llama esta... Tenía entendido que la protagonista de estos juegos era Lara Croft. No se si esta es Lara, la verdad. Ni idea. Bueno, si no nos había escuchado antes, nos ha escuchado ahora. Venga, a la fiesta. Venga a la fiesta. Anda. ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Quién es el tío este? ¿Cómo? ¿Cómo que solo quiero ayudarte? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Flipado? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, pero bueno, pero... ¿Qué está pasando aquí? ¿Me estará esperando aquí a la salida? Se de primera parte, ¿no? Fuerza de voluntad. Busca una salida. A ver. Para resaltar las señales de objetivo. ¿Qué es aquí atrás? A ver. El objetivo marca que es aquí atrás. Pero tendré que meterle fuego a la antorcha, ¿no? ¿Por aquí no puedo subir? Ubicación actual, el nido de los carroñeros. ¿Qué dices? ¿Qué se ha escuchado ahí? No lo sé, pero voy a meter fuego. Vale, supongo que voy a meterle fuego aquí también, ¿no? Ojo. Y ahora eso se ha quedado ahí. Por favor, que no me caiga cantado Lorenzo a la cara. ¿Y qué hago ya ahora con eso? Triángulo. ¿Puedo empujar? Dale, 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 dale. Hay que hacer algo en particular con esto. Me puedo empujar. No sé cuál es el objetivo de esto. Necesito de supervivencia. Vale, enséñame. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Está la jaula esa de aquí. Y esto otro. ¿Qué? No lo puedo empujar, pero... Ahora que está el agua. A ver, a ver. Que acabamos de empezar el juego. Por favor. No me gustaría perderme tan pronto. No sé si tengo que saltar ahí. ¿Puedes correr? No, no puedes correr. No, no corre, eh. No corre. ¿Tengo que saltar hacia eso? No, no sé. Me marca, me marca esto, me marca esto. Como cosas con las que puedo interactuar, ¿no? Por abajo hay unos barriles. Ah, vale. Podría saltar aquí. Ah, mira. Vale. Y ahora entiendo que... A ver, ¿por dónde bajo? Por aquí a la derecha. Entiendo. Y ahora le empujaré eso si va a tener fuerza suficiente para pasar esa puerta, ¿no? A ver, probemos. Ah, que le puedo meter el fuego. Claro. Claro, espérate, que igual era interesante meter el fuego antes de empujarlo, ¿no? Sí. Igual era interesante. Igual era interesante. Vale, segundo intento. Otra vez, cárgame eso. Yo que me bajo por aquí. ¿Has llegado a estarlo? Sí. Creo que sí, ¿no? He bajado rápido, pero... Y estoy viendo ahí un barril, ¿no? Vale. A ver, empuja. Y ahora... Ahí lo tenemos. Sí. Ojo, 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 experiencia, ¿eh? Modelo desbloqueado. Menú principal, extras. Vale. Vale. Bueno, 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 bueno. Está liando, ¿no? Uf. Ahí había unas barricadas con pinchos que... Te clava suma de besos y... Y ojo. Para tenerlo en cuenta. Vamos. Bueno, 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 bueno. Pero que está otra vez el tío hasta aquí. ¿Me dejes en paz? ¿Me dejes en paz? He fallado. La verdad que no he esperado por nada un Quick Time Event. Pues sí, he fallado. He fallado, vale. Primera muerte. Ahí estamos. ¿Qué? Todos, todos a tope, ¿eh? Con eso. ¿Es que esto de girar el joystick... Dale, 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 dale. Vale. Pensaba que tenía que dar el triángulo justo cuando estuviese eso pequeño. No, no. Pues ha muerto el estado por la roca este, ¿eh? Aquí mi colega ha muerto el estado por la roca. No, 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 no. Uy. Hostias, hostias. ¡Qué guapo esto! Hostias, ¿cómo mola esto? ¿Cómo mola esto? Pero bueno, me mola esto. Me mola esto de las secuencias, ¿eh? Vale, 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 vale. Oh, qué bueno, qué bueno, tío, qué bueno. Vale, mira. Subimos trae, subimos trae. Buen ritmo, ¿eh? Buen ritmo. Buen ritmo de escala, ¿eh? Tío, me ha molado, tío. Me ha molado. No me ha molado. No me ha molado. ¡Está muy bien muerta! Más experiencia. Ah, que me puedo mover, vale. Galería de imágenes desbloqueada, bueno, ya veremos eso. ¿Una barca salvavidas? ¿Pero dónde están? Se habrán adentrado en la isla. Busca indicios de otros supervivientes. Y hay otros supervivientes, porque no los hemos visto antes. Y eran más antes, eh. Vale, tomatelo con calma. Ojo, ¿tengo que hacer algo especial? Ojo, no sé si esto lo ha hecho solo, o es porque ya no estoy avanzando correctamente. Vale. No sé hacia dónde estamos yendo, la verdad. ¿Hacia salvavidas o...? Entonces ahí abajo. Pues bueno. No vieron que se ha estrellado aquí, ¿no? O algo. ¿Cuadrado para agarrarse? ¿Cuadrado para agarrarse cuando se queda solo con un brazo o qué? Creo que sí, no sé, no me ha dado tiempo de leerlo. Salto lateral. Efectivamente cuadrados para agarrarse con el segundo brazo. No, ahí no. Ahí voy a caer. ¡Ojo! Cuidado, cuidado. No la llamo con ningún nombre porque no sé cómo se llama. Supongo que ahora ya empezaremos a ver cómo se llama eso. Y a conocer un poco su historia, ¿no? ¿Qué ha pasado? La mochila de Sam. La mochila de Sam. Nos tiene salvo. He oído gente. Me oye alguien. Tengo que encontrarnos. Relativo de dos vías. Ojo que me caigo. Sigue el rastro de los supervivientes. Ok. Agarra, agarra. Vale, vale, vale. Agarra, agarra, no. No me ha dejado agarrar. Bosque de la costa. Bueno, hemos pasado de buscar supervivientes a refugiarnos de la tormenta. Vale. Ok. Y... Me meto aquí, ¿no? Aquí por lo menos estamos cubiertos del agua. No creo que estamos cubiertos del frío. Pero ahora lo salgo. ¿Alguien me escucha? ¡Contestad! ¿Alguien me escucha? ¡Contestad! ¡Cuidado! 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 Gracias. ¿Ahora algo con la cámara? ¿Dónde está de los nervios? ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo. Estoy segura. Pero no sé si los demás me escucharán. O incluso si deberían. Lara, conoces esto mejor que nadie. Y no lo digo para que te sientas mejor. Confío en ti. Rod, confía en ti. Lo tienes todo controlado. Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar. Vale, vale. Y Sam, gracias. Tranquilos, no estás siempre tan seria. Vamos, derríbalo. Oh, maldita sea. ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam. Yo también me estoy jugando mis ahorros. Todos nos estamos jugando algo. No me apunté para un viaje de plata. Justo por eso deberíamos ir dirección este. Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai esté tan aliste. No es lo que ponen los libros. La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai. He hablado de esto con Rod. No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman. No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas. Lara, yo soy el arqueólogo al mando. ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en historia de Asia Oriental. Tiene que hablar de botes, Grimm. Sí, es un barco, Whitman. No hace falta un doctorado para saberlo. Mira, si vamos hacia el este, llegaremos al Triángulo del Dragón. Ahí es donde tenemos que ir. Lara, mi pajarito. Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa. Y tormentas negativas. Hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería. Yo voy. Algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas. Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad. Y si Yamatai está dentro del propio triángulo... Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón. No pinta nada bien. Si hay agua, es navegable. No podéis estar hablando en serio. Reyes tiene razón. No podemos seguir perdiendo el tiempo, es ahora o nunca. Lara tiene ideas nuevas y un plan. Yo soy el capitán y es mi decisión. Vamos a ir al Triángulo del Dragón. No sé qué hago aquí. No sé qué hago aquí. Confirmamos que es Lara. Y vemos cómo no se fiaba mucho de ese plan de ir al Triángulo del Dragón. Bueno, pues al final el nido, accidente y a ver dónde están todos. Si no están muertos. Vale. Mujer contra el entorno. Busca comida. Soy es un ciervo. Hay que ir a por el cielo, vamos a ver. Puedes usarlo. Parece que hay que rodearlo. Aquí hay un carcaj con flechas. Y para llegar al arco es por aquí arriba. Ojo, ojo. A ver qué va a hacer. ¿Va a saltar hacia el cuerpo? Bueno, desde aquí. Tranquila. Está muerto. Y no parece reciente. Arco improvisador. Vale. Lo que tú digas, Rod. Lo que tú digas. Sí, se veía un ciervo por aquí. Pero no sé dónde se ha metido. No está, el ciervo. Querido ciervo. No te veo. No sé si ahora el límite de flechas. Vale. Ahí está. Un par de flechas. Sí, se veía un ciervo por ahora. Ya, ya. Lo siento, pero... Hay que comer. Ojo. Ojo. El juego de esta parte se lo puedo ahorrar, ¿eh? No tienes que enseñarme a Lara. Eh... Matando un ciervo. Regresa al campamento con la carne. Al campamento. Al momento. El campamento es... Bueno, esto de aquí. Bueno. Claro, espérate. O el campamento estamos llamando a la zona donde ha dormido. Sí, tiene más pinta de eso, ¿verdad? Si además está lloviendo, necesitamos un... Un techo. Sobre el que poder... Cocinar la carne. De hecho, es aquí, ¿no? El campamento base. Habilidades. Gasta puntos de habilidad en el menú. Habilidades para mejorar tus aptitudes. Vale. Instinto animal. Eh... Observa bien el entorno para ver animales y... Y alimentos difíciles encontrar. Esta es la parte de superviviente. Tenemos la parte de cazadora. Y no hay más partes. Una u otra. Aquí en la de cazadora tenemos concentración mental. Bueno, déjate de concentración. Vamos a tirar de momento de esta facilita, ¿no? Instinto animal y ya está. Sí, muy bien. Y a los animales y a la comida. Vale. Hay que comer y eso... ¿Es importante el tema comida o solo me lo han puesto así como misión... De iniciación? Quiero estar resguardada. Coordinadas del lugar. Claro, mira, viene ahí. 53N, UTM, 712, 349, 341, 644. No sé cómo es la lectura de coordenadas. Al habla Conrad Roth, capitán del Endurance. Hemos naufragado en una isla dentro del Triángulo del Dragón. Roth, estás vivo. Tranquila, tranquila. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa. Luego me desmayé y desperté en una cueva. Había un tipo loco. Y un cadáver. Oh, Dios. ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible. Todo esto es culpa mía. Es culpa mía. Lara, escúchame. Antes de abandonar el Endurance, envié un S.O.S. Espero que alguien lo reciba. He hablado con el resto. Vamos a reunirnos en mi posición. Por favor, ven a por mí. Tengo que quedarme aquí. Puedes hacerlo, Lara. ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave gira no pararse. Seguir adelante. Seguir adelante. Busca la manera de subir la montaña por las ruinas. Deja encendida la radio. Vale, hay que salir del bosque y escalar. Hay que escalar las montañas. A través de las ruinas. Mala pinta, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Está abierta? Hola. 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 Hola.